Hola amigos, mi nombre es Danilo Ochoa de la Casa Cultural Gallery Art. Estamos ubicados en la localidad de Chapinero, barrio Bosque Calderón, Tejada. Hago parte de una organización que se llama Alianza Quebrada a las Delicias. Buscamos el cuidado y conservación de los recursos naturales y de nuestros cerros orientales aquí en la localidad. Hoy estamos acompañando al Politécnico Gran Colombiano, quien nos desea visitar y acompañar durante un recorrido. Bien interesante que conoceremos un poquito lo que es la Quebrada a las Delicias, la cascada más alta de Bogotá. Pozo Virgen, Pozo Nutria, Pozo Abogado, entre otros. Y bueno, tratar también de dejar un mensaje y una reflexión sobre el cuidado de los recursos naturales. Creemos que es importante el cuidado y preservación, la unión de nuevas comunidades, de nuevas generaciones, por cuidar estas pocas quebradas que nos quedan en la localidad y en la ciudad de Bogotá. Invitamos a los demás estudiantes y personas que vean este video para que conozcan la Quebrada a las Delicias. Nos sigan por Facebook, Quebrada a las Delicias, y bueno, puedan entender un poquito cuáles son las dinámicas territoriales y sociales en el sector. Hola Comunidad Educativa Gran Colombiana. Mi nombre es Laura Jaramillo, líder del Sistema de Gestión Ambiental. La actividad recorrida a la Quebrada a las Delicias se encuentra incluida en nuestro Plan de Educación del Sistema de Gestión Ambiental, reconociendo el ecosistema que se encuentra colindando a nuestra sede campus. En ese sentido, podamos realizar acciones individuales para el cuidado de los recursos naturales. La importancia de la participación de estudiantes, profesores y colaboradores en las actividades de educación ambiental de la institución, aportan a la gestión ambiental y a demostrar el desempeño ambiental en nuestro sistema de gestión. Somos Poli Voluntarios Ambientales.